Me disculpe conmigo a mis manos Una y otra vez, he roto mi silencio, creo que no hice bien Ya no creo en las hadas porque lo iba a hacer ¿De qué sirve? No sé Me internó mis lamentos para comprender La gente no se entera y nadie me ve Tan solo me recreo en lo que hice mal Se rompe la esperanza y nace el malestar Atrapó los minutos que me quedan Y cuento los segundos que se pierden Y engenio la salida de alguna manera Es fácil la huida pero que larga la espera No encuentro la manera para comprender Que fallo cometí pa' no saber qué hacer Aún no tus sensaciones por dentro me quedan No sé continuar con esta pena Y ya me importará la soledad Mi madre a mí, no puedo más Ven y dispárame aquí Quiero salir y ya, después del fin No queda nada, no sé fingir Tengo el momento de decidir El adiós Me acuerdo de lo lento que pasó el dolor El aire me quema y no entro en calor Ya no quiero seguir viviendo de ilusión Es tan duro creer Despierto siempre notando el temor Intento comprenderlo, sentir su olor Caigo en el pozo de la decepción Es tan constante el ruido de mi corazón Atrapó los minutos que me quedan Y cuento los segundos que se pierden Y engenio la salida de alguna manera Es fácil la huida pero que larga la espera No encuentro la manera para comprender Que fallo cometí pa' no saber qué hacer Aún no tus sensaciones por dentro me quedan No sé continuar con esta pena Y ya me importará la soledad Mi madre a mí, no puedo más Ven y dispárame aquí Quiero salir y ya Después del fin No queda nada No sé fingir Tengo el momento de decidir El adiós Separa mi corazón Separa mi corazón Separa mi corazón Atrapó los minutos que me quedan Y cuento los segundos que se pierden Y engenio la salida de alguna manera Es fácil la huida pero que larga la espera No encuentro la manera para comprender Que fallo cometí pa' no saber qué hacer Y ya me importará la soledad Mi madre a mí, no puedo más Ven y dispárame aquí Quiero salir y ya Después del fin No queda nada No sé fingir Tengo el momento de decidir El adiós Separa mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!